Bienvenidos una vez más a este programa Actitud Más. Hoy estaremos conociendo a uno de los personajes más influyentes de nuestro país. Conoceremos parte de la biografía de Ignacio Ramírez, el nigromante. ¿Quién fue Ignacio Ramírez, el nigromante? Juan Ignacio Paulino Ramírez Calzada, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el periodo de 1877 a 1879. Es considerado uno de los pensadores y reformistas más importantes que ha tenido México. Juan Ignacio Paulino Ramírez Calzada nació en San Miguel el Grande, Guanajuato, el 22 de junio de 1818. Después de ser admitido en la Academia de San Juan de Letrán, desde aquel momento comenzó a escandalizar y maravillar ganándose la fama de ser un espíritu oscuro con mente luminosa. Fue entonces que inició su vida literaria y una labor periodística constante. Fundó con Manuel y Guillermo Prieto el periódico Don Simplicio, que con adecuada jiribilla pretendía ser la mirada de los simples, pertenecer a la proscrita clase de los trabajadores y proponía ser mexicano ante todo, adoptando dos modalidades, una risueña y fandanguera y otra formal y meditabunda. Con todo ello, Don Simplicio se convirtió en el estandarte de una temprana reforma política, religiosa, económica y profundamente reformista. El periódico fue clausurado en abril de 1846, pero Ramírez, desde todas las tribunas posibles, siguió exponiendo sus ideas de manera clara y apasionada, junto con ideas incendiarias para aquella época. Ignacio Ramírez fundó otro periódico, Temis y Deucaleón, donde publicó su artículo A los indios. Como el título indica, defendía a los indígenas y pugnaba por su libertad, a rebelarse contra la explotación a que eran sometidos. Este artículo lo llevó a juicio, pero resultó absuelto gracias a otros de sus reportajes. En El Demócrata, donde abogaba por su causa, en 1857, junto a Alfredo Bablot, fundó El Clamor Progresista, órgano de apoyo para la candidatura presidencial de Miguel Lerdo de Tejada. Ignacio Ramírez, el inigromante, como mexicano, es un gran ejemplo. Entregó su vida por completo a la patria cuando las luchas intestinas entre liberales y conservadores la llevaron a una cruenta guerra civil, lo cual también dio paso al establecimiento de gobiernos de corte nacionalista, como el de Gómez Farías y el del propio Benito Juárez. Ignacio Ramírez participó en la elaboración de las leyes de reforma y es considerado uno de los liberales más puros. El presidente Benito Juárez nombró a Ignacio Ramírez ministro de justicia, negocios eclesiásticos e instrucción pública. Desempeñó el cargo del 21 de enero al 9 de mayo de 1861. Durante su gestión creó la Biblioteca Nacional y se unificó la educación primaria en el Distrito Federal y los territorios federales. Figura influyente. Aquí en Actitud Más. Maestro Ignacio Ramírez. El nigromante. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.